De lo sucedido, se puede observar que es una señora mayor quien lamenta este lamentable hecho. Ocurrió un accidente donde Jorge Muñoz, de 49 años, perdió la vida. Le cayó un automóvil encima. Estaba haciendo trabajos de mecánica. Y lamentablemente el automóvil que... En el que estaba trabajando, les comento que... O sea, se encuentra la familia lamentando el hecho. Nosotros nos mantenemos aquí al margen. Simplemente informando. Ese fue el taller donde sucedió el lamentable accidente. Nos comentan que los vecinos ayudaron a levantar el automóvil en el que el hombre se encontraba debajo de él, lamentablemente ya sin vida. Y en el que los elementos periciales ya realizaron su labor. Esto fue en calle Silvia Pinal, en la calle, en la colonia Valle del Guadiana. Así es. La persona de sexo masculino, de 49 años, estaba trabajando en un automóvil cuando este se le vino encima. Y pues lamentablemente perdió la vida. La persona de sexo masculino, de 49 años, estaba trabajando en un automóvil 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 en un automóvil.